Si tu deseo quieres realizar, venga a descubrir mi clara suavidad Entra en mi mundo yo te espero aquí, nunca he conocido un sabor así Ven acércate a mí Mejor para ti, cálida Bacardí Venga, rompa Bacardí Mejor para ti, cálida Bacardí Mi transparencia, ten mi calidad, llévame a tus labios en mi suavidad Ven a rompa Bacardí Mejor para ti, cálida Bacardí Ven a rompa Bacardí Mejor para ti, cálida Bacardí Rompa Bacardí presentó Mejor para ti, mejor para ti Trae tus labios a rompa Bacardí Mejor para ti, mejor para ti, mejor para ti Gracias.